Cuando termina la semana todo es diferente. Y mejor. El viernes se trabaja con una medio sonrisa en la cara, deseando que se termine la jornada para empezar, al fin, el fin de semana. Pero hay viernes que causan cierto rechazo. Imagínate un viernes, que coincide en día 13, y que da la casualidad de que te vas de acampada con tus amigos. Muchos, directamente, no se atreverían a llevar a cabo tal hazaña. Aunque ha sido tradicionalmente la mitología la popular la encargada de recoger todos estos irracionales temores a las maldiciones gestadas en los viernes 13, sigue siendo una fobia bastante más común de lo que puede llegar a creerse, más de 20 millones de estadounidenses sufren este miedo, según el Centro de Gestión del Estrés y el Instituto de Fobias de Asheville, en Carolina del Norte. Una de las razones que ha contribuido a continuar fomentando esta fobia ha sido Jason Bohores, progaonista de la saga de, viernes 13 minutos. Estrenada en 1980, esta película de terror se convirtió en todo un clásico del subgénero slasher y se la considera una de las grandes películas de culto. Y como era de esperar, este miedo tiene su propio nombre, parasebedecatriafobia, o también frigatriscaidecafobia. Se trata de una variante concreta de la triscaidecafobia, el miedo irracional al número 13. En los países anglosajones está especialmente extendido este temor a los viernes 13. La parasebedecatriafobia ha hecho que muchas personas incluso decidan no salir de casa cada vez que coincide en viernes un día 13, por temor a lo que pueda ocurrir, ya que sienten que todo puede ocurrir porque nada está bajo su control.